El pozo es de Tulcín, de Tulcín, Godevalle. Patti es una mujer poblana que llegó a Estados Unidos a ser las labores más sencillas que se pueden imaginar. Y empezó a organizar el desfile hace 30 años y empezaron a desfilar tres personas. Lleva 30 años el desfile. Hace dos años que fui, pude ver desfilar durante cinco horas a más de 60 mil poblanos. Y se organizan, arreglan sus carros. Los carros con los que tienen las ventas de productos, de alimentos y de servicios, los llevan en el desfile. Arreglados, con mariachis. Y es tan fuerte la comunidad poblana que además de desfilar ellos, desfilan representaciones de diferentes estados de la república. Y desfilan también representaciones de latinos. Es impresionante ver durante cinco horas o más desfilar a tantas representaciones. Y algo que me sorprendió hace dos años que fui, es el liderazgo que tiene Patti. Porque van pasando los grupos y como si pasaran a ver al Santito, se paran y se van al presidio a darle un reconocimiento a doña Patti. Es un ejemplo de una mujer que se ha ganado el corazón de los migrantes poblanos. Porque ella, al hacer el desfile de poblanos, de mexicanos, el 15, lo que hace es promover la actividad económica de cientos de miles de poblanos que tienen negocios allá en Estados Unidos. Y por eso era importante que yo estuviera acá para hacerte un reconocimiento, Patti. Cuando fui presidente del Senado, le dimos un reconocimiento a ella y a su esposo por haber cumplido 28 años de labor a favor de la promoción de nuestra cultura.